Compañera, compañero, el gremio de luz y fuerza Compañeros, en la lucha, en la lucha y el derecho Nadie conquistará el espacio que sueña con caminar Eterna solidaridad, compañera, compañero, no podemos claudicar Si te quieren dividir, enfrentarte a tus iguales Compañera, compañero, con tu fuerza y tu unidad No renuncies que hay un día que vos podés iluminar Tu pueblo está con vos, compañera, compañero, por tus sueños y tu dignidad Luz y fuerza, mar de plata, adelante, adelante Con la esperanza de nunca marchar, siempre triunfante, luz y fuerza Adelante Compañera, compañero, el gremio de luz y fuerza Compañeros, en la lucha, en la lucha y el derecho Nadie conquistará el espacio que sueña con caminar Eterna solidaridad, compañera, compañero, no podemos claudicar Si te quieren dividir, enfrentarte a tus iguales Compañera, compañero, con tu fuerza y tu unidad No renuncies que hay un día que vos podés iluminar Tu pueblo está con vos, compañera, compañero, con tu fuerza y tu unidad Compañera, compañero, el gremio de luz y fuerza Compañeros, en la lucha, en la lucha y el derecho Nadie conquistará el espacio que sueña con caminar Eterna solidaridad, compañera, compañero, no podemos claudicar Si te quieren dividir, enfrentarte a tus iguales Compañera, compañero, con tu fuerza y tu unidad No renuncies que hay un día que vos podés iluminar El asunto es que nosotros necesitamos esa unidad imprescindiblemente Para transformar el mañana Si no el mañana, nosotros seremos un simple recuerdo de la historia En la página de lucha del movimiento obrero Pero lamentablemente no habremos dejado lo que necesitamos dejar Como nos dejaron a nosotros Adelante, adelante Amén